Vente para cá, Dita Alvarado, que tenemos mucha información. Abra bien los ojos porque un actor juvenil muy conocido confirma que tiene OnlyFans. Sí, vamos a ver las fotos. ¿Sabes cuál es el OnlyFans Show? ¿Cuál? Donde se encuentran completamente, enseñan todo, pero para entrar hay que pagar. ¿Cómo le va? Ah, no, si me las das gratis, sí. O sea, ¿las también? A ver, ¿le va bien? En un buen momento. ¿Le va bien? ¿Le va mal? Vamos a ver. El actor Alfredo Gatica habló de lo bien que le ha ido en una conocida plataforma de Internet donde exhibe fotografías al desnudo, misma que se ha convertido en un éxito gracias a sus fans. Pues la verdad ha sido un proceso que me ha dejado mucho, ¿sabes? Ha sido un proceso donde he podido explorar mi sensualidad, ¿no? Me ha liberado de muchas tapujos, de muchas cosas que tenía, ¿sabes? Me ha liberado en cuestión artística, en cuestión personal. Ha sido una experiencia y una aventura que no voy a soltar porque justamente eso me invita a romper paradigmas, a poder abrirme como artista, a tener otra manera de expresarme, ¿sabes? A través del arte, a través de la fotografía. Entonces, es un complemento más para mi carrera. Laía Norvind, con quien comparte escenas en la obra Blue Room, descartó que ella en algún momento abra su cuenta para enseñarle un poquito más a sus seguidores. No, no creo. Admiro muchísimo que Alfredo la tenga. Soy, creo que, demasiado tímida. La hija de Naila Norvind habló de su participación en esta obra, donde dejará a una hora timidez para mostrarse más sensual. No, no creo que se den tanto taco de ojo. O sea, nos están cuidando mucho. Todo está hecho dentro de muchísima sutileza y clase y elegancia porque no es solo una obra sobre encuentros sexuales. El encuentro sexual en realidad es una excusa para analizar cuestiones más profundas de quiénes somos como seres humanos. Tanto Nayán como Alfredo Gatica comparten el escenario con Suna Vega y el actor Pierre Luis en la obra Blue Room a estrenarse el próximo 12 de noviembre en el Teatro Virginia Fábregas. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Cada vez son más los que entren a... ¡Más! Pero ganas, no me dejan. ¿Quién, quién, quién? No lo puedo decir, pero no me dejan. Nosotros sí tengamos permiso. No me dejan mi jefa Andrés Tobar, ya me está diciendo que no. Andrés dice que sí, no seas mentiroso. Andrés Tobar dice que sí, que se lleva su... Haz un porcentaje y le puedes dar. No, ¿qué tal si está que sale como el papá de Britney y me quita el 80%? Mejor no lo hago, ¿verdad? Ellos están en una obra de teatro que se llama Blue Room que se estrenó el pasado fin de semana. Muy sensual, dicen. Sí, donde está también, ¿verdad? Suria Vega. Suria Vega. Exacto.